¡Vamos con cocodrilo! ¡Ah, gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quieren que yo cuente un chistón? ¡Usted sabe que sí! ¡Muy bien! ¿Quién le dijo una piedra a otra piedra? ¿Qué le dijo? ¡Sólo nos pica piedra! ¡Muy bien! ¡Otro, pero que sea bueno! ¡Vamos a ver! ¿Qué le dijo? ¡Un cabrón! ¡A un cabrón! ¿Qué le dijo? ¡Él le dijo que no nos pinta cabrón! ¡Ah, cuento uno bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esperen! ¡Déjenme acordarme! ¡A ver! ¡Esperen! 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 ¡Ya! ¡A ver! ¡Una adivinanza! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gana, tuve! ¡Y la navaja! ¿Qué? ¿Qué? ¿La navaja? ¡No! ¡Un cabrón! ¡Es un elevador! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muchas gracias, señor cocodrido! ¡Hasta la...